¿De qué sirven mis ojos? Si no ven tu grandeza, si no ven tu belleza, ni te ven a ti. ¿De qué vale escuchar si no escucho tus palabras? ¿De qué vale sentir si no es tu amor? ¿De qué sirven mis ojos? ¿De qué sirven mis ojos? ¿De qué sirven mis ojos? ¿De qué sirven mis ojos?